Vendo esta PC Completa Con la mesa incluida Este es el CPU Un Intel Pentium 4 con 1 GB de memoria Grabadoras de CD's y DVD's Disquetera En excelente estado Como nueva Parlantes Tienen algunos detalles Pero funcionan todos Suenan muy bien Son de gran potencia Impresora multifunción Epson Imprime, escanea, fotocopia Está como nueva Usa cartuchos originales y alternativos Muy económicos y de gran duración La webcam Con micrófono incorporado El monitor LG de 17 pulgadas Como nuevo Teclado y mouse inalámbricos Y la mesa Muy práctica Tiene algunos detalles por el tiempo de uso Pero estructuralmente y estéticamente está en perfectas condiciones El sistema El sistema cuenta con Windows XP Y Windows 7 Si lo desea Le instalo nada más que uno de los dos sistemas O si no le mantengo Esta configuración dual Basta con posicionarse encima del sistema que desea arrancar E inicio Funciona todo perfectamente Se puede probar al retirar Y a partir de 2 La caurita 2 Tiene 20 20 24 25 28 ¿Qué pasa con LOS? ¿Recuerdas ese campo de campo que se levantó en cuando llegaste aquí? En ese campo, en el río, en el centro de la isla. Es donde la luz es. Es donde está tratando de ir. Y eso es lo que tienes que proteger. ¿Cómo voy a tener que hacer este trabajo? Lo que voy a tener que hacer. Drink esto. No, 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 no. ¿Qué estás haciendo aquí, James? Heard Desmond fue en la well. Gracias. 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 Gracias por ver el video.